bienvenidos a esta primera clase del curso de consultor de marketing esperemos que este curso pueda marcar un antes y después en el tema de tus consultorías así que empecemos introducción previa el primer punto que debemos tener claro es cómo vamos a actuar delante de una situación que puede haber dos posibles escenarios la primera alguien que no tiene ningún negocio y esto te va a pasar como consultor o incluso en nuestros propios proyectos tener ganas de emprender pero no saber en qué invertir nos faltan las ideas y esto pasa muy a menudo hay muchas personas que vienen y dicen tengo estos ahorros quiero poner un negocio en que sería bueno invertir ese es un caso y luego tenemos otro escenario alguien que ya tiene un negocio pero no le funciona o quiere mejorarlo en todo caso no hace falta que esté en bancarrota cuando vengan nosotros esperemos que ese no sea el caso entonces es más difícil salvar la situación pero si podría darse el caso lo normal es que quiera ampliar su mercado su negocio su línea de producto tanto en la primera situación o segunda siempre vamos a hacer un análisis de mercado un diagnóstico del proyecto un análisis de estrategia a seguir y un plan de acción el primer paso el de la detección de ideas de negocio que es precisamente el primer punto que vamos a analizar en esta clase este paso es opcional obviamente usaremos este punto de partida para los casos donde alguien nos venga y diga mira yo tengo estos ahorros pero realmente no sé por dónde empezar podrías asesorarme si el cliente ya tiene su idea de negocio tendríamos que ir de frente a la validación en caso no tenga su idea de negocio empezar con la búsqueda de ideas de negocio y esto ya os digo va a aparecer mucha gente que viene y pregunta en qué podría emprender lo primero que tenemos que hacer es ayudarlos a encontrar justamente una idea de negocio entonces debemos empezar a dejar deberes a nuestros clientes con un plazo de tiempo establecido porque como consultor tu trabajo va a ser poner deberes específicos con las debidas guías y ejemplos y luego corregirlos pero esa persona tiene que estar activa no le tienes tú que montar el negocio tú le tienes que decir qué pasos debe seguir para que el monte o redirija su negocio entonces algunas cosas que le puedes decir que haga a vuestro cliente para detectar esas posibles ideas de negocios son leer el periódico escuchar quejas viajar repasar de punta a punta el instituto nacional de estadísticas de su país y luego mirarse el tema de las franquicias estos cinco puntos deberían ser los deberes principales que dejarás a tus clientes para que puedan tener ideas de negocio entonces una vez hayan hecho esto y hagan un listado de posibles ideas de negocios tienen que hacer la comparativa de cuál conviene más ver los pros y contras pero antes analicemos cada uno de estos deberes el primer deber tenemos que leer el periódico porque para detectar oportunidades esto lo vamos a ver a través del análisis FODA que haremos más adelante pero inicialmente lo que tenemos que hacer es leer el periódico ya sea en físico o virtual es que es muy difícil encontrar una idea de negocio simplemente sentándose a pensar es posible que pueda hacer un brainstorm no digo que no pero en algunas ocasiones sobre todo si es un solo emprendedor esto se le podría complicar entonces la persona tiene que leer el periódico y considerar estos tres puntos primer punto a quien afecta esta noticia una noticia de la que nazca un posible negocio cada noticia tendrá un público el cual estará afectado por el contenido de la misma si es un cambio de ley como pasó en la pandemia que afectó a todos o es algo más específico también puede ser una noticia donde diga que la gente gasta más en ocio en viajes o en lo que esté gastando más su dinero se tiene que ir ojeando el periódico ir viendo cada noticia y a quiénes afecta estas noticias y ese será el grupo de posibles clientes segunda pregunta importante cubre alguna necesidad o deja alguna sin cubrir esto es vital retomemos el ejemplo de la pandemia esto afectó a muchos negocios tomemos a los restaurantes por ejemplo ellos tenían que tener cierta cantidad de separación entre los clientes y tener implementada cierta señalización y productos de limpieza como el jabón líquido lo cual generó todo un incremento en ventas en el rubro de las cosas que requerían implementar había una necesidad por cubrir en dicho sector esto es clave porque aquí hay una necesidad a cubrir a partir de una ley lo mismo pasa en el sector de educación de seguridad y salud en el trabajo en minería que están obligados a que sus trabajadores reciban cuatro capacitaciones al año por ley muchos negocios se mantienen a base de la demanda que crea una ley el tercer punto se podría ofrecer al público afectado algo para mejorar esa situación es decir por ejemplo hemos detectado que a partir de ahora los locales van a tener esta señalización y estos implementos será que podemos ofrecer un servicio de implementación con la normativa de COVID a una consultoría de lo que requieran modificar en su local a medida que se va haciendo esto se va detectando más ideas debemos ver que podemos ofrecer ante los cambios debemos generar como mínimo 10 ideas de negocio considerando que hay un periódico cada día y que podemos dejar toda una semana esta tarea esto no debería ser un problema grande ya que hay tiempo suficiente para generar ideas sigamos con el siguiente punto para detectar ideas de negocios y es escuchar las quejas esto es clave y tiene que decirle al cliente que vaya con una libreta con el smartphone o la tablet apuntando cada vez que alguien se queja si alguien se queja por una situación es porque hay algo a resolver aunque no todas las quejas pueden convertirse en ideas de negocio la idea es que cuando alguien se queja por ejemplo este invierno mi hijo se enfermo tres veces de la gripe o la tos y tengo que ir al hospital y estarme ahí haciendo una cola larga por una o dos horas y a partir de ello pensar en una solución tal vez en un servicio médico a domicilio especializado en resfriados para niños es simplemente un ejemplo pero la idea es que cada vez que alguien se queje pensemos qué necesidad tiene y si esa necesidad se puede convertir en un negocio en este caso la tarea que debemos dejar al cliente es apuntar unas 10 quejas con sus respectivas ideas de negocio pero antes de terminar de apuntar debemos consultar con la persona que se queja si pagaría por la posible solución es posible que encontremos respuestas muy curiosas algunas personas dirán que si pagarían por un servicio a domicilio para atender los resfriados de sus hijos otros dirán que sólo se quejaban para desahogarse pero no pagarían porque el servicio es gratuito en el hospital ya que cuentan con un seguro procuran preguntarles no en la calentura cuando dicen el problema sino cuando estén más relajados ya que eso podría hacer variar la respuesta el tercer punto para detectar ideas de negocio es viajar aunque no es obligatorio que viajemos físicamente cada vez hay más gente que va por los países con su portátil navegando viajando y trabajando y comparten sus experiencias por internet lo que tiene que buscar nuestro cliente son ideas de otros países que aún no se implementan en su país como por ejemplo la venta de muchos artículos de japón o china en temas de limpieza o cocina servicios como la peluquería para mascotas y demás puedes buscar por youtube ideas de negocios en x país o curiosidades de negocios en x país y te saldrán diferentes resultados este método puede que demore más porque se tiene que ver una gran cantidad de vídeos pero realmente vale la pena el cuarto punto es leerse los reportes del instituto de estadísticas de tu país que sacan cada año es de acceso gratuito por lo general hay una publicación que expone los fenómenos sociales económicos y demográficos de nuestro país la idea es empaparse de la situación de nuestro país porque porque de ahí de todas esas cifras igual hay una dos o tres que le pueden interesar y debemos hacernos las preguntas a qué público puede afectar y sobre todo se podrá ofrecer un producto un servicio a ese público porque aquí nos va a estar hablando por ejemplo de la economía familiar explicando que las familias se gastan tanto en hipotecas tanto en comida tanto en ocio viajes regalos etcétera y con ello podemos detectar ideas de negocio por ejemplo el gasto en ropa ha subido pero debemos ver cuál está en auge puede ser de la del estilo coreano y con eso podemos montar una tienda de ropa de importaciones con el estilo coreano se tiene que pensar bastante el cliente tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles sabe de algunas cosas no sabe de otras entonces cada persona lee un libro va a percibir de una forma distinta igualmente cada persona que lea este informe de estadísticas lo va a ver con ojos distintos porque sucede esto porque tiene sus propias experiencias porque sabe sus propias cosas de sus propios sectores al final deberá anotar sus ideas de negocios con las cuales se encuentre más familiarizado o que domine más la quinta forma de detectar ideas de negocio es mediante el tema de las franquicias esto es una metodología mucho más cómoda mucho más rápida las franquicias son negocios ya establecidos es decir que alguien lo ha creado le está funcionando está creciendo y en lugar de montar otra tienda dice yo tengo este negocio alguien quiere explotar este negocio alguien quiere estar haciendo lo que estoy haciendo con mi marca y todo pero de forma independiente debemos ver qué franquicia está en auge esto lo podemos hacer mirando portales de franquicias revistas de franquicias siempre hay artículos hay muchos de forma online debes ver de cuáles hay más oferta y cuáles hay más demanda entonces echa un vistazo a todo ello busca una franquicia que está funcionando muy bien que te diga que ha abierto un número importante de franquicias este año en tu país que está facturando tanto y demás ya debe uno analizar si le conviene o no al final estás renunciando a un poco de margen de ganancia y a cambio la franquicia te da el tema del marketing incluso el software de facturación todo este tipo de cosas en función a lo que necesite dicho negocio aquí en este deber debemos buscar como mínimo cinco franquicias que nos interesen todo esto tenemos que saber y a partir de ahí con todo lo que hemos visto en estos cinco puntos sacar varias ideas de negocio ya sea por leer noticias escuchar quejas viajar de las estadísticas de nuestro país o de franquicias juntarlas y luego ir reduciendo hasta tener unas cuantas opciones viendo los pros y contras de cada idea de negocio gracias por vernos nos estamos viendo en la siguiente clase donde veremos el análisis de estas ideas